Sí, señor, efectos especiales, yeah, yeah, yeah Sí, señor, una tentación, yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta, tú y yo, toda la noche Tú y yo a la fiesta, tú y yo Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Sí, señor, corona de cristales Bailando, 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 amigos, adiós, 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 el silencio loco